Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo, con María Andreína Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examen en Español. Los seguidores de Jesús viven una de las etapas históricas de mayor persecución, tanto en países donde no hay libertad religiosa como en nuestras propias fronteras. Claro que de otra manera, pero ese no será el tema de hoy. El enfoque será sobre la cada vez más creciente ola de cristianofobia, desde violaciones, decapitaciones, crucifixiones, azotes físicos, meterlos en prisión por ser cristianos, en fin, ataques y muchos de los más crueles sobre cristianos en el mundo entero por profesar su fe en Jesucristo. Es necesario que hablemos de estos temas por muchas razones, porque necesitamos recordar a nuestros hermanos que padecen en todo el mundo y que Pablo, quien vivió estos mismos flagelos, agradeció muchas veces la oración de sus hermanos que lo libraron y sostuvieron en la adversidad. Así que no debemos pensar de forma aislada, pues a fin de cuentas somos un cuerpo y nos debemos doler con cualquiera de los miembros de este cuerpo. Algunos curiosamente ignoran la situación o conocen muy poco de ella y la verdad es que no es necesario ser misionero para amar la obra que se hace en estos países en el que el Evangelio es predicado, el precio de la muerte de muchos de nuestros hermanos, pero bueno, en la firme convicción que Dios ha puesto de la gracia salvadora para vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y entre otras ideas que también es que, bueno, también se caigan las caretas de aquellos que señalan a los cristianos de intolerantes cuando mundialmente podemos ver que es todo lo contrario. Es conocido que ser cristiano significa que hay un altísimo riesgo de ser atacado o censurado a cualquier precio. Y bueno, por otro lado, también recordar todo esto. Algo increíblemente que se nos olvida con mucha frecuencia y es que nuestra ciudadanía, nuestro hogar, nuestro verdadero lugar de origen no está aquí en este mundo. Somos peregrinos. ¿Sabes qué significa eso? Los peregrinos son personas, la definición más estrictamente literal de esto es que son personas infrecuentes, especiales, exóticas, extrañas. Imagínate eso. Es decir, que tú y yo, si somos cristianos, somos personas especiales, exóticas, infrecuentes, extrañas. ¿Por qué no somos de aquí? Es impresionante que no encontramos ni un solo comentario sobre los continuos ataques a nuestros hermanos en el mundo por los continuos ataques y fallecimientos. Siempre ha sido así, pero en esta oportunidad estamos presenciando un auge preocupante de persecución y ataque a los cristianos en el mundo. Y eso es un tema que ni siquiera tocamos entre nuestros amigos. Yo sé que todo creyente de tiempo sabe de estas cosas, pero no se hablan como si fuera algo real, ni lo comentamos con cierto dolor, sino por allá nos acordamos y oramos por esos hermanos cuando hay algún ministerio de misiones dentro de la iglesia, del resto. Es un tema como si nada pasara, como si lo que escuchamos o leemos en las noticias de estos hermanos no son nuestros hermanos en realidad, como si no estamos hablando de personas reales, sino noticias que son de otro planeta, como que no llega a nuestro corazón, no realmente no lo entendemos de la manera en que es. ¿Acaso nuestro hermano en la fe es solo el que va a nuestra misma iglesia? No. Cuando vemos la manera en que Pablo se expresaba de los hermanos de la fe alrededor del mundo, nos damos cuenta que la conducta correcta debe ser dolernos lo que les duele a cualquier hermano, que oremos y que de poderle extender la mano, hacerlo también. Es cierto que debemos empezar por casa, por nuestros hermanos locales, pero eso no va separado ni aislado de los demás que no están cerca de nosotros. Por eso el tema lo titulé, ¿No se dan cuenta? Nos atacan. Y lo he basado en hechos contundentes para que seamos sensibles y oremos por ellos. Se convierta entonces en una carga en nuestros corazones. Entonces, esto no es solo un asunto de misioneros, es de todos. Y por cierto, que aunque esto ocurre en todas partes del mundo, es curioso que se nos señale de intolerantes a nosotros los cristianos porque exponemos sus palabras. La palabra de Dios contenida en la Biblia, pero que bueno, sabemos que confrontan sus vidas con una verdad que no es muy agradable de admitir, pero que nos lleva a pararnos frente a la cruz a decir, necesito de ti, moriste en mi lugar, perdóname, sálvame. Somos odiados por eso. Lo que pasa es que esa ley de Dios es como un espejo en la que el mundo no le gusta verse reflejado, porque verán su rostro, su verdadera condición de condenación y pecado, pero que nosotros los cristianos lo mostramos, porque bueno, eso les permite entender entonces la buena noticia de lo que significa que Jesús haya muerto en la cruz. El poder recibir perdón y salvación. Por eso, esa es la motivación por la que la compartimos. Pero sucede que ese mensaje, aunque es una buena noticia, es odiado en el mundo. ¿Podríamos considerar que hay una guerra global contra los cristianos? Sí, se podría considerar. Cada hora asesinan 11 cristianos por su fe en Jesús. Cada hora. Durante la primera década del siglo XXI, más de 100.000 cristianos murieron anualmente. Es decir, son 11 personas martirizadas cada hora. Según los grupos no religiosos que luchan por los derechos humanos, el 80% de violaciones a la libertad religiosa de hoy son en contra de los cristianos. En Pakistán, un país musulmán, bueno, se puede ser castigado con la muerte si se convierte al cristianismo. Los analistas dicen que esta ola mundial de violencia ha hecho que los cristianos de hoy sean el grupo más perseguido por causa de la religión. Hay una fuerte insistencia por quienes han hecho seguimiento a estos sucesos en que hay que poner fin al silencio sobre la persecución contra los cristianos. Esta situación se da en todos los continentes, aunque ya sabemos que pues en distinta intensidad. Pero bueno, estos conflictos se están produciendo no solo entre cristianos y musulmanes, que es como la más conocida. Los radicales hindúes también matan en la India y en el sur de Asia. Bueno, la justificación de algunas masacres es meramente política. Hay 300 detenidos en tres años. Irán denunciada ante Naciones Unidas por maltrato a los cristianos. La continua persecución de las minorías cristianas en Irán fue uno de los temas tratados en una reunión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Muchos de los líderes de iglesias que no son detenidos entonces sufren amenazas del gobierno para que dejen sus responsabilidades y dejen ir a la iglesia o dejen de ir a esos lugares o les amenazan con hacerles daño a ellos o a sus familias, bien sea matándolos o atacándoles o violándoles. Los cristianos en la India son objeto continuo de violencia por su fe. Han ocurrido graves episodios, de hecho. Las comunidades cristianas en diferentes estados de la India siguen sufriendo constantes ataques violentos. Según él informa, la All Indian Christians Council, coalición que une a los cristianos de diferentes confesiones creada en 1998 para proteger a las minorías religiosas, son los que están llevando y mostrando estos datos que les estoy compartiendo de la India. También tenemos datos de Egipto. Los cristianos en Egipto son abandonados a su suerte en un entorno hostil. Entidades internacionales alertan de la situación de desamparo que sufre la minoría cristiana en el país y el aumento de violencia por parte de grupos islamistas. De hecho, bueno, el domingo 18 de abril de este año, el cristiano Nabil Havashi Salama, de 62 años, fue asesinado por el Estado Islámico en Egipto. En noviembre del año pasado, Puertas Abiertas informó del secuestro del seguidor de Jesús, que era propietario de una joyería y había financiado la construcción de la única iglesia de la ciudad de Bir al-Badah. Bueno, lo secuestraron todos estos meses y ya lo mataron. El grupo extremista Estado Islámico difundió un video en el que los militares del grupo amenazaban a los cristianos de Egipto diciendo que el destino de los fieles será el mismo que el de Salama. El cristiano dijo que, bueno, que llevaba cerca de tres meses en cautiverio y que la iglesia cristiana pues colabora para combatir la acción del grupo extremista en el país. Salama fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras estaba arrodillado frente a los extremistas. Ahora, varias entidades internacionales denuncian la situación. Amnistía Internacional ha realizado un informe titulado ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en esta injusticia? En Egipto hay violencia sin precedentes con cristianos en iglesias. Al menos 20 iglesias han sido atacadas en varias ciudades de Egipto. No se producía una situación anticristiana similar desde la Edad Media, para que usted tenga una idea. Aumenta la lista de cristianos asesinados por extremistas en Nigeria. 15 cristianos fueron asesinados en el estado de Kaduna en un ataque de pastores de la etnia Fulani. En otro ataque, un ministro anglicano perdió la vida en Llobe. La muerte de los 15 cristianos fue a causa de un violento ataque por parte de musulmanes de etnia Fulani en el estado de Kaduna, en el centro de Nigeria, donde los ataques contra los cristianos han aumentado notablemente. De hecho, bueno, la Asociación Cristiana de Nigeria denuncia que Boko Haram continúa actuando con violencia hacia iglesias y personas cristianas y sus casas y sus negocios en el norte del país. Por su parte, bueno, la Iglesia Evangélica de Nigeria también expresó su profunda preocupación por el asesinato de cristianos a través de ataques sistemáticos realizados por Boko Haram. La declaración firmada por el pastor Jeremy Kalú expresó su apoyo a la decisión tomada por el presidente de Nigeria. En este año, de hecho, 2021, en abril, se cumplieron 7 años, 84 meses, 364 semanas o 2.557 días, desde que Boko Haram asaltó la escuela de secundaria de las niñas de Chibok, Nigeria, donde 275 niñas estaban reunidas para hacer un examen. Fingiendo ser guardias de seguridad del gobierno, que habían venido a protegerlas, los invasores metieron a las niñas en camiones y huyeron hacia el bosque de Zambisa. De ellas, 47 consiguieron escapar antes, durante y después del ataque. Otras chicas tardaron más de dos años en conseguir su libertad. Siete años después, 111 continúan secuestradas. En este día, los padres están recordando el acontecimiento que cambió sus vidas para siempre. También tenemos más datos en Corea del Norte. No hay señales de que Kim Jong-un mejorará en algún momento la libertad de religión en el país comunista. Ahora, aumentó más bien el número de espías en China que buscan a los cristianos y las organizaciones de ayuda a refugiados norcoreanos. El uso de los teléfonos móviles, la televisión y la radio por parte de norcoreanos también ha sido investigado a fondo y los cristianos no reportan cambios en su situación de estar aislados del mundo exterior. El patrullaje de las fronteras ha sido asumido por la Agencia Nacional de Seguridad que presiona a los traficantes capturados para que, bueno, brinden información acerca de los cristianos que están ayudando a desertores. De hecho, bueno, los contactos cristianos de Open Doors, puertas abiertas en Corea del Norte, no han reportado cambios en sus circunstancias, lo que indica que no hay señales. Entonces, como les decía, de que Kim Jong-un mejorará la libertad de religión en el país comunista. De hecho, bueno, algunos cristianos detenidos fueron torturados y luego puestos en libertad con el fin de advertir a sus hermanos y hermanas o para servir como seo. Esto es muy trágico, como lo dijo un voluntario de Open Doors que participa en el ministerio entre los coreanos del norte. Es muy peligroso, dice él, ayudar a los cristianos que han sido liberados por el gobierno. Algunos han sido torturados tan severamente que no pueden caminar más. A menudo no podemos ayudar, dice él, porque eso significa demasiado riesgo para nosotros. Podemos orar por ellos y sabemos que Jesús no les dejará ni los abandonará, dice este voluntario. Jerry Drisktra, director de Relaciones y Comunicación de Open Doors en Estados Unidos, afirma que el control de los cerca de 200.000 a 400.000 cristianos valientes subterráneos dentro de Corea del Norte se ha incrementado durante el año, durante el último año. Del total estimado de entre 150.000 y 200.000 personas que viven en condiciones terribles en las cárceles, hay entre 50.000 y 70.000 cristianos. Además, muchos norcoreanos sufren de desnutrición crónica y están desempleados. En otros hemisferios, la famosa primavera árabe ha traído más persecución religiosa. Un estudio comparativo muestra que las restricciones hacia la libertad de conciencia, expresión y religión se han intensificado en los países en los que se produjeron las revueltas. La esperanzada de muchos al ocurrir la llamada primavera árabe era que las libertades se abrieran paso en países que sufrían represión por parte de sus gobiernos. Sin embargo, un estudio del Pew Forum muestra cómo la libertad religiosa se ha deteriorado en los últimos años en los países que vivieron esta agitación popular. Las hostilidades hacia la conciencia y la vivencia religiosa se han incrementado principalmente en el entorno social, mientras que las restricciones gubernamentales han mantenido un tono similar en estos años. A nivel mundial, la proporción de países con restricciones elevadas o muy elevadas sobre la religión aumentó. Los países en los que hay acoso o persecución religiosa suman más población que aquellos en los que hay libertad. Por eso que el 74% de la población mundial está sometida a niveles altos o muy altos de acoso por su religión. Un análisis realizado a nivel mundial muestra, además, cuáles son las religiones que sufren más restricciones en el mundo. En general, de los aproximadamente 2.3 mil millones de cristianos que viven en el mundo, 8 mil de ellos son literalmente martirizados cada año. Esto significa que una persona muere en nombre de la fe cada hora. Como cristianos relativamente protegidos, al menos por ahora, que vivimos en un país relativamente libre, al menos por ahora, vemos todas estas cosas que le están sucediendo a nuestros hermanos en la fe como algo literalmente impensable, demasiado horrible para ver. A veces tratamos de ni siquiera pensar en estas cosas. Sin embargo, estas atrocidades están sucediendo realmente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, incluso mientras estoy aquí hablándoles de todo esto. ¿Cómo responder ante esto? Identifíquese. El apóstol Pablo nos exhorta a recordar a los que sufren a causa de la fe como si nosotros mismos estuviéramos sufriendo en su lugar, como lo dice Hebreos 13.3. Él nos insta a llorar con los que lloran y a llorar con los que lloran, como lo dice Romanos 12.15. Así que es importante que lo hagamos aunque estas cosas suceden lejos y quizás emocionalmente parecieran no afectarnos. No debemos ser indolentes de la difícil situación de la iglesia que sufre porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. No importa lo lejos que estamos geográficamente, culturalmente ni económicamente, todos somos hijos del Dios vivo, unidos en el amor de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo se ve afectado, lo dice 1 Corintios 12.26. Debemos alertarnos también. Si bien podemos estar perplejos ante este sufrimiento de nuestros hermanos en la fe, no debemos desesperarnos, como dice 2 Corintios 4.8. Y mientras nos identificamos y nos hacemos solidarios en sentimiento, no debemos detenernos en el mal. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y amén por eso. No hay que temer a los hombres o lo que pueden hacernos a nuestros cuerpos terrenales. Nuestra esperanza está en Cristo, no en este mundo. El juicio de Dios está llegando y pese a las horribles atrocidades e injusticias, podemos descansar en Dios y animar a otros con la verdad. Aunque los santos están muriendo por su fe, esperamos una recompensa eterna. Su aflicción terrenal y pasajera en ellos tendrá un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Los vencedores no son víctimas para la gloria de Dios. Y en medio de la persecución se está propagando el Evangelio. Por supuesto, también debemos orar, 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 orar. Y por eso oramos. Es la cosa más importante que podemos hacer. Oramos por los perseguidos que no pierdan el ánimo. Oramos por el opresor que pueda arrepentirse y creer. Oramos por la iglesia para mantenernos firmes en nuestra fe. Oramos por este mundo roto en el que Jesús se da a conocer. Oramos que se ponga fin al sufrimiento, el pecado y el tormento. Porque el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Como lo dice Apocalipsis 22, 20. ¿Cómo podemos reaccionar ante esto? Pues también a amar a nuestros enemigos. Ahora viene la parte desconcertante. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos para bendecir y no maldecir a los que nos persiguen. Lucas 6, 20. Romanos 12, 14. Pero, ¿cómo podemos amar a un terrorista Isis que cometa tales actos despiadados de brutalidad contra el pueblo de Dios o quienes cometen injusticias en otros escenarios? ¿Cómo? Sin embargo, Jesús dijo de manera inequívoca. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿No están también los publicanos haciendo esto? Y si saludan solamente a su propia gente, ¿qué estás haciendo más que otros? ¿No hacen los publicanos eso? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto lo vemos, lo leemos en Mateo 5, versículos 43 al 48. Por supuesto, también necesitamos estar informados. Muchos, incluyendo los cristianos, son apáticos hacia o ignorantes sobre el impacto político mundial del crecimiento y la radicalización contra el cristianismo. Muchos optan por ignorar estas cosas, pero con el fin de defender la justicia, ser solidarios con nuestros hermanos que sufren, para poder orar y ser la voz de la razón, los cristianos debemos ser informados acerca de lo que se está viviendo. Y finalmente, no tengamos temor. Hay una diferencia entre ser informado acerca de los graves peligros que vivimos y estar con miedo de ello. Este no es un llamado para el pánico o por la supervivencia obsesiva preparándonos para resistir lo que nos podría venir. Ni tampoco el otro extremo de vivir en la negación de no enterarnos de nada y no importarnos lo que le sucede a nuestros hermanos en otros lugares. Esa no es una opción. Nuestro Dios es soberano y su juicio final se acerca. No olvidemos que Jesús ya ha vencido el mundo. No perdamos nunca de vista el hecho de que como cristianos somos hijos de la promesa que creemos en las buenas noticias que nos dejó el Salvador. Recordemos que estamos observando y esperando su regreso triunfal. Nuestra esperanza debe permanecer firmemente en Cristo. Hasta aquí hemos llegado con el café de hoy un tanto amargo, pero no lo podemos ocultar. Espero que haya sido útil para todos ustedes y si crees que esto puede ser útil para otros, compártelo. Como siempre les recuerdo que puedes escribirme en Facebook, en Cross Examine en Español y en nuestro canal en YouTube. También mis redes personales que las pueden encontrar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo estaré respondiéndoles en cada una de ellas. Así que bueno, por acá me despido desde mis hermosísimas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en Español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un café sin relativismo Con María Andreina Cerrada Porque los absolutos son amargos de tomar.